La gente que se siente feliz en esta vida Y empieza la gente Y empieza la gente Yo bailando banda Soy feliz Yo con la hija Soy feliz Yo con la guayana Soy feliz Yo con la lucita Soy feliz Yo con el tranquila Mira, mira, ahí está Ahí, ese es el Mazatlán Soy feliz Ese es el Mazatlán Ese es Yo con la guayana Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Yo con la guayana Soy feliz Yo siento mares Soy feliz Yo aquí le ando Soy feliz Yo con la guayana Soy feliz Yo con la mujer Yo con la guayana Yo con la guayana Ly важно Hola, hola